¡Resonantes! 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 ¡Caletece! ¡Resonantes! Esta noche en Resonantes El Toque recibimos a Cuba Libre Son Band, una agrupación proveniente de Cali que reúne lo mejor de los sonidos antillanos con las influencias propias del Pacífico colombiano. En 2014 lograron llevar el sabor de la sangre bayuna a la Habana, en Cuba. Y en 2015 se ganaron el concurso Metrópolis, promovido por la Secretaría de Cultura de Cali en la categoría de salsa. Prepárense para bailar y gozar durante la siguiente media hora con Cuba Libre Son Band, aquí en Resonantes El Toque. Bueno, la salsa caleña lleva muchos años, entra por Buenaventura y desde allí entra a toda Colombia. Pero creo que, si ustedes lo notan, el caleño normalmente baila muy diferente a cualquier otra persona. Los cubanos bailan de una forma, los puertorriqueños bailan de otra forma. Entonces, pues desde que en los agualulos aceleraron todas las canciones para que fuera más rápido porque el caleño es demasiado arrebatado. Somos muy arrebatados. Desde ahí se empieza a hacer una salsa diferente, de un golpe diferente y con un tipo de ritmo un poco más rápido para que pueda funcionar más que todo para el bailador. Entonces, creo que la salsa caleña tiene algo diferente por eso, porque utiliza herramientas que no tienen los otros ritmos, además que tienen grandes influencias de la música del Pacífico, de música colombiana. Así que esa es la salsa caleña en esencia. ¡Suscríbete al Pacífico, de música colombiana. ¡Suscríbete al Pacífico, de música colombiana. ¡Suscríbete al Pacífico, de música colombiana. y talma la malanza que sostienes tu no es peor. ¡Rico! ¡Muy! ¡Canta Cuba! Caminando, las tristezas van a pasar. Juntos creen que todo lo tienen, y la vida te no va a quitar pa' acusate. Caminando, las tristezas van a pasar. No hay herida, no hay herida que no sale con el tiempo, y una pena que perdure tanto. Caminando, las tristezas van a pasar. Juegan vigente y no se desesperen, y los problemas los ordenan a vencer. Caminando, las tristezas van a pasar. ¡Oye! ¡Anda, camina, camina bien parado! ¡Anda, camina, camina de lado! Caminando, las tristezas van a pasar. A mi familia le voy cantando, un millón y yo vengo gozando jamana. ¡Mamá blablabla! Suena, tu varejo, trigo. Suena, tu varejo, trigo. Y vuelve a comer. 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 Generalmente el violín es usado en las charangas, eran estos grupos cubanos de los años 60, 70. La particularidad que tiene el violín es el violín es el violín es el violín que lleva la batuta de lo que hacen normalmente las trompetas, los trombones, no tenemos estos instrumentos, entonces el violín es el que entra a jugar ese papel tan importante. Lo cual lo ha hecho muy llamativo a la gente, precisamente la gente dice, bueno, no es el violín 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 es el violín. Y esto le ha gustado mucho a la gente, suena diferente, suena distinto y eso es lo que buscamos, tener un propio sonido, no queremos parecernos a nadie, queremos buscar nuestro propio sonido. Entonces creemos que el violín es 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 el Benjamín, así se llama el moreno En sus ojos se ha marcado el padecer Benjamín se levantando los días Con la esperanza de un nuevo amanecer Es herrera apellido de los guapos En su cuadra el más parado para pelear A no le importa si su bien está de luto A no le importa su bailao y su tumbao Y mucho menos el dolor de esas minadas Que lo acusan de lo que no se arroba Que te cogen Benjamín, oye Que te cogen Benjamín Andate con cuidado simple Ay que te cogen Benjamín Que te cogen Benjamín Oye Que te cogen Benjamín Andate con cuidado simple que te cogen Benjamín, que te cogen Benjamín. Andate con cuidado siempre, que te cogen, que te cogen Benjamín. Oye, qué rico suena eso. ¡Rico! Mejan tu luto, Benjamín. En la mañana llegará, para los hijos a tu jardín. Y tu camino alumbrará, mejan tu luto, Benjamín. En la mañana llegará, para los hijos a tu jardín. Y tu camino alumbrará, mejan tu luto, Benjamín. Ay, mejan tu luto, Benjamín. Mejan tu luto, Benjamín. Mirada al frente deja de sufrir. Mejan tu luto, Benjamín. Este es su traje de temorera, eres orgullo de tu tierra. Mejan tu luto, Benjamín. Fuerza, sabor, animación, tiene en tu corazón. Mejan tu luto, Benjamín. Ay, Cuba libre que te canta a ti, mire. Mejan tu luto, Benjamín. Ay, Benjamín. Música Suena mi mambo. Y como dijo Che, humildemente, misión cumplida. Cuba Libre. Bueno, la música del Pacífico está presente en la vida del caleño. Siento que hace parte completamente de nosotros y más como músicos, entender las raíces y las influencias más, no sé, que estás más cerca de uno, que es obviamente tu región, es muy importante. Así que decidimos escribir música que tuviera mucho que ver con Cali, que tuviera mucho que ver con el Valle, y obviamente que tuvieran ritmos afro-cubanos y afro de nuestra región. En ese momento fue que decidimos meterle la marimba de Chonta, que es interpretada de una forma diferente. No tratamos de hacer música tradicional del Pacífico como curulados o jugas, sino que buscamos meterla como si fuera un piano, como lo hacía Tito Puentes en su vibráfono, pero es un vibráfono de Chonta, por así decirlo. Entonces, es un sonido muy particular. A la gente le gusta mucho porque te transmite a lo que es la salsa anterior y la tradicional, pero no deja de sonarte a ese saborcito del Pacífico. Traigo panchanga, el rindo del Caribe. Suena sabroso, no toca cubanile. Traigo panchanga, el rindo del Caribe. Suena sabroso, no toca cubanile. ¡Ay, qué cari soy! Traigo veneno, traigo sabor, sonido fuerte y duradero. Viene de Cuba y salvo primero. Traigo panchanga, el rindo del Caribe. Suena sabroso, no toca cubanile. Llego por barco, amo en la aventura, trayendo un sanzo a la madura, llegando acá ni por el oeste, vino a quedarse y hermana sin dejo. Traigo panchanga, el rindo del Caribe. Suena sabroso, no toca cubanile. Traigo panchanga, el rindo del Caribe. Suena sabroso, no toca cubanile. ¡Ripo! Desde Caribe para el mundo, ¿eh? ¿Sabes quién viene por ahí? ¿No? ¿Qué suena? ¡Pachanga! ¡Sanza, salsa! ¡Sanza, cubanile! ¡Sanza, cubanile! . Y su colito para la eternidad, ¿cómo dice? Treigo pa' changa, guarulo con piangua. 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 Au, traigo pa' changa, verabu caña, Tengo mi salsa al champús com regrettanga. Traigo ya d'anga, cholo con manga. Traigo ya danga, cholo con manga. para champanela con pan, traigo, pachanga, rica, compianga, rilo, pachanga, rica, compianga. Pachanga pa' la capital, caramba. No, yo creo que en Cali, bueno, hablo de todo, más que Cali, obviamente, porque es de donde venimos y es donde se mueve todo este movimiento salsero y ahí yo creo que sale a Colombia y no encuentro otras regiones que ya son muy salseras. Hay un dicho que lo venimos escuchando hace, yo creo que una década, es que la salsa está muriendo y yo no creo eso. La salsa cada día tiene más exponentes y con el tema de la tecnología, las redes, las plataformas virtuales, toda esta orquesta naciente se están dando a conocer y no han dejado morir la salsa. En Cali no hay rumba que se respete que no tenga salsa, o sea, todo tiene que tener salsa, ni siquiera el merengue, la bachata pueden existir, pero siempre, siempre es esa cultura del bailador, del bailar arrebatado, de la cervecita, pero con salsa, así que creemos que siempre va a estar ahí implícita y no va a morir y de eso nos encargaremos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! En Brujano me dejó y tuve la culpa. El primer día que la vi, dije qué es lo que pasa aquí, con su cuerpito escultural, con su cartera y lápiz labial, es una negra de ojos claros, como ventana abierta en el mar. Una herida hechicera, que no me deja escapar. Todo se me complicó, cuando la invité a bailar, como mueves esas piernas mami, no me deja respirar. Es una negra de ojos claros, como ventana abierta en el mar. Una herida hechicera, que no me deja escapar. Y en el barrio la conoce, Mariana en Bruja un mes, quien más siente sin cabeza, y a mí no me quiere dejar escapar. Y en el barrio la conoce, que no me deja escapar. Y en el barrio la conoce, que no me deja escapar. Y en el barrio la conoce, que no me deja escapar. Y en el barrio la conoce, que no me deja escapar. Pero que las hay, las hay. Yo la conozco bien, yo la conozco muy bien. Pero que las hay, las hay. Primero te miras bonito, y luego te cortas los pies. Pero que las hay, las hay. Y es que no entendía esa raga maruguita. Pero que las hay, las hay. Pero el juguito de mora no faltaba en la visita. Pero que las hay, las hay. Ay, oiga. Ese juguito de mora cada vez. Una jarra bien grande. Suena tu palo. ¡Ah! ¡Rigo! ¡Pasaca Johan! ¡Pasaca Johan! ¡Ajá! Ahí viene Cuba, ¡vive! ¡Viva! 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 ¡Alejate, brujita! ¡Suscríbete al canal! ¡Resonantes! ¡Resonantes! ¡Caletece! ¡Resonantes!